Del incinerador que se compró, que se equipó para los ciudadanos, que en el precio del mercado está en 2 mil hasta 4 mil pesos la incineración de un cuerpo cuando fallecen, y en el caso del municipio pues está muy por debajo de ese costo del mercado. El propósito es dar servicios públicos, fortalecerlos y que sean siempre en beneficio de la ciudadanía.